¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy es un vídeo diferente, hoy es un vídeo especial porque estamos de celebración ya que llevo exactamente un año aquí con vosotros en YouTube. La verdad es que no puedo estar más ilusionada ni más agradecida por todo lo que estoy consiguiendo y sobre todo por la maravillosa comunidad, por las maravillosas personas que he podido conocer gracias a abrirme este canal, gracias a abrirme Instagram y bueno crear este pequeño espacio donde hablo de los libros que leo. Y una vez más muchísimas gracias a cada uno de vosotros por hacer esto posible. Una vez explicado este rollo vamos a entrar en materia y es que este vídeo como he dicho antes va a ser especial, es un vídeo diferente porque voy a estar respondiendo las preguntas que me hicisteis en dos encuestas que hice por Instagram. Hago esto un poco para ofreceros un vídeo diferente y también para que me conozcáis un poco mejor, aunque la gran mayoría de preguntas son sobre libros, cosa que ya está bien. Hay algunas preguntas que se han repetido muchísimo y lo que he hecho ha sido simplemente seleccionar una y ahí pues englobaré todas las que se parecían. Dicho esto, ahora sí vamos a iniciar este especial, voy a empezar a responder vuestras preguntas. La primera pregunta es del lector clásicos literarios que me pregunta, ¿clásicos pendientes? Bueno, tengo muchos clásicos pendientes, demasiados clásicos pendientes. Pero bueno, los que se me pueden pasar ahora por la cabeza y más relevantes es Frankenstein. No he leído Frankenstein y sé que es algo que debo remediar. Tampoco he leído El fantasma de la ópera, que lo tengo por ahí súper pendiente, que dije de hecho que lo iba a leer en este mes y no ha ocurrido. También tengo muy pendiente y no he leído El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y también otro clásico de terror imprescindible es La maldición de Hill House. No he leído La maldición de Hill House y esto es algo que debo ponerle remedio, de verdad. O sea, es que además me apetece muchísimo adentrarme en esa historia. También que no se me olvide El monje de Matthew Lewis. También lo tengo pendiente y ese también es otro clásico que me gustaría leer. Vale, Ivánik me pregunta, ¿qué has estudiado? Y si volverías atrás sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué estudiarías? Yo empecé estudiando cine en la SCAC, que es como por excelencia la Universidad de Cine aquí en Cataluña. Pero era demasiado cara, así que acabé estudiando arte digital, donde aquí tocábamos un poco de todo, desde 3D, animación, fotografía, vídeo, un poco de cine, publicidad. Si os soy sincera, la carrera como tal no me encantó, porque yo creo que esto es un problema con casi todas las carreras. Es que te abren un abanico muy grande de todas las cosas que existen, de todo lo que puedes hacer, pero no adentran, no profundizan en realmente ningún tema. Así que cuando he hecho la vista atrás y me pongo a pensar en lo que hice en la carrera, casi se resume en nada. Pero bueno, esto ha hecho, me abrió las puertas a donde estoy yo ahora, a donde estoy trabajando, y la verdad es que no me arrepiento de haber estudiado esa carrera. Sí, es cierto también que a veces pienso, si no hubiese sido mejor haber estudiado alguna carrera de literatura. Posiblemente, posiblemente sí, pero creo que nunca es tarde. De hecho, el año pasado decidí inscribirme para realizar el grado de literatura catalana online, y la verdad es que me estaba gustando mucho, pero no me daba la vida, no tenía suficientemente tiempo, así que lo tuve que parar, y no sé, quizás algún día, cuando mi vida esté un poco más estabilizada, si es que eso pasa en algún momento, podré continuar con esa carrera. La siguiente pregunta es de CarlVargas1, y me pregunta, ¿por qué te gusta leer terror? Esta es la pregunta del millón, es una pregunta también difícil de contestar, porque para mí es lo mismo que, ¿por qué me gusta el chocolate? Pues no sé, ¿por qué me gusta? Pero supongo que, como todo el mundo que lee terror, yo creo que diría lo mismo que voy a decir yo ahora, y es por las sensaciones, las emociones que nos pueden transmitir este tipo de lecturas. Los libros de terror para mí consiguen transportarme a situaciones tensas, también a conocer personajes que tienen su historia y deben adentrarse y deben enfrentarse a situaciones realmente terroríficas, y es eso que te remueve por dentro cuando estás leyendo terror, yo creo que es eso lo que me engancha. Titania Dreamer me pregunta, ¿el género de terror que menos te gusta? Esta pregunta es un poco compleja porque no considero que haya ningún subgénero de terror que no me guste, en todo caso hay libros en concreto que no me han gustado, pero para contestar algo, creo que las novelas que tratan sobre temática zombies o sobre hombres lobo no son las que yo compraría, quizás es que no he leído el libro indicado sobre zombies o sobre hombres lobos, pero si tuviese que decir algún libro de temática de terror que no me suela gustar, podría decir estos dos. La siguiente pregunta es de Halloween3x, ¿qué te hizo iniciar como lectora? ¿O cuáles fueron tus primeros libros que te hicieron iniciar en el mundo lector? Esta creo que es la pregunta que más se ha repetido, así que voy a juntar un poco todas estas preguntas que eran similares en esta. Sobre la pregunta de qué me hizo iniciarme en este tipo de lecturas en el terror y cuál fue mi primer libro, a ver, yo creo que lo que me hizo iniciarme es que yo desde bien pequeña siempre he vivido en un entorno en el que se consumía terror. Mis padres son unos grandes amantes de sobre todo el cine de terror, mi padre es lector pero de cómics, también de terror, así que yo ya he vivido un poco esta cultura, yo ya he ido al cine con, no sé, seis años a ver San Valentín Sangriento y yo me lo pasaba muy bien, así he salido también. Así que todo esto, todo este ambiente hizo que me interesase por los libros de terror y ahora sí, el primer libro de terror que leí fue Relatos de Edgar Allan Poe, no sé si tendría nueve o diez años, que se lo pedí a mi padre en una librería y me lo compró. Y recuerdo que al principio era como que me gustaba pero no acababa de entender del todo las metáforas, la simbología que me quería transmitir Poe. Pero bueno, yo creo que disfruté muchísimo esas lecturas, recuerdo que esclavizaba a mi padre para que me leyese los relatos por la noche y luego le pedí explicaciones de qué es lo que me ha querido decir este hombre. Vale, la siguiente pregunta es de Broncovili1 que me dice Hola Nerea, ¿normalmente siempre lees literatura de terror o lo combinas con otros géneros? Bueno, esta es fácil de contestar, normalmente sí, siempre leo literatura de terror, pero sí, también lo combino con otros géneros como puede ser el thriller, el drama... Solo hay un género que definitivamente no es para mí y es el romance. La verdad es que no puedo, no podría, o sea, sencillamente no puedo. Y también lo que es así young, adult, juvenil, tampoco, no puedo. Terestar84 me pregunta ¿cuáles son tus libros favoritos de brujería? Aprovecho para decir que mi último vídeo trata específicamente de eso, os hago 10 recomendaciones sobre libros de brujas, así que ya sabéis, id allí. Pero yo creo que de todos los que he leído me quedaría con El morador de Daría Pietrak. Es una historia sobre brujas pero que también presenta mucho más, no toda la historia gira en torno a la figura de la bruja como tal, cosa que me gusta, así que creo que sería mi libro de brujas favorito. MadhouseBooks me dice Gracias por siempre ser tan cercana, cálida y carismática con tu público. Te admiramos mucho. Muchas gracias. Alejandro Gachón me dice ¿Cómo te has aficionado a lecturas tan fuertes? Algunas son realmente espeluznantes. No sé si cuando te refieres a lecturas fuertes te refieres a terror extremo, a Splatterpunk. Y sí, la verdad es que es un subgénero que me gusta mucho, es... Me he aficionado, se podría decir. Pero aquí hay algo que quiero aclarar y es que no todos los libros de terror extremo me gustan porque si simplemente juegan a la provocación no me transmiten absolutamente nada. Me gusta mucho cuando estos libros consiguen transmitirte una carga psicológica muy fuerte mezclada con escenas realmente perturbadoras y extremas. Entonces es ahí cuando realmente consiguen removerme algo y consiguen que quizás ese libro me marque. Y es por ello que casi siempre digo que el trabajo de personajes, la psicología de personajes para mí lo es casi todo en una novela. Así que bueno, no sé si realmente te he contestado a el cómo me he aficionado a este tipo de lecturas pero bueno, yo creo que otra vez resumiendo es por lo que me hacen sentir y experimentar. Kiceno Luisa María me pregunta ¿Cómo te organizas para leer en el día? Sería cool ver la muestra con un reading blog. Pues sí, la verdad es que tengo muy pendiente hacer un reading blog. Es una idea que me lleva rondando desde hace mucho tiempo y en algún momento lo haré pero para eso necesito tiempo, más tiempo del que dispongo ahora. ¿Y cómo me organizo al día? Realmente no sé si me lo organizo de alguna forma, ese es el problema. Más o menos sé cada día lo que tengo que hacer, sé más o menos las horas que voy a estar trabajando y en base a eso siempre intento encontrar un momento para la lectura. Siempre sí o sí es antes de dormir. Como si son 20 minutos, una hora, media hora, dos horas, siempre tengo que leer algo antes de irme a dormir. Es como mi momento sagrado. Y luego sí durante el día puedo leer, ya sea, no sé, en la hora de la comida, por la mañana, mientras estoy tomando un café. Yo soy una persona que me encanta levantarme e irme a desayunar, no sé, fuera, a algún sitio y sentarme con el libro, no sé, me gusta muchísimo, así que esos momentos también me los dedico a mí para mi lectura. Pero bueno, no tiene mucho más secreto que este, la verdad es que no tengo una organización para ello. Yo de hecho soy un poco bastante caos con esto, pero bueno, ya algún día os haré un blog. Vale, esta pregunta también se ha repetido muchísimo, que es ¿de qué trabajas? ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en una empresa de publicidad. Mi cargo en esta empresa de publicidad es bastante multitasking. La verdad es que no estoy centrada solo en una cosa. Puedo hacer dirección de arte, edición de vídeos, edición de sonido, directora de fotografía, iluminación, aunque lo de la iluminación no creo que se me dé del todo bien aún. Lo bueno de la empresa en la que trabajo, que creo que es bastante afín a cómo soy yo, porque yo soy una persona que me interesó por muchísimas cosas. Me interesó por muchísimos aspectos y me gustaría que el día tuviese 48 horas para explorarlas todas. Así que en la empresa en la que estoy no sé realmente qué voy a estar haciendo la semana que viene. No sé si voy a estar de rodaje, no sé si voy a estar editando un vídeo, no sé si voy a estar, no sé, planeando una iluminación para algún objeto. Entonces esto la verdad es que me gusta. A veces es un poco agobiante y frustrante porque te está sacando de tu zona de confort constantemente, pero ya está bien, ya me gusta también. Aparte de eso, yo antes me dedicaba a la fotografía. Hacía sobre todo fotos de retrato, también me incorporé mucho en lo que viene siendo la música y hacía muchísimas fotos para bandas musicales. También trabajé en Metal Hammer, que es una revista de metal, y ahí las fotos de conciertos también estaba yo allí haciéndolas. Así que bueno, aparte de trabajar en el mundo de la publicidad, también se podría considerar que soy fotógrafa. Otra pregunta que se me ha repetido como cuatro veces y me ha parecido curiosa es... Me preguntan si sé inglés. Sí, sí que sé inglés. De hecho en el trabajo hablo siempre en inglés. Bueno, si no es inglés es catalán, pero el 80% es en inglés. Así que sí, se podría considerar que sé inglés. Tabris4212 me pregunta... ¿Qué ha sido lo más frustrante de este año en YouTube? No tengo este espacio como algo que me pueda frustrar. De hecho, si esto empezase a frustrarme, sería una señal de que quizás algo no estoy haciendo bien o que quizás debería dejarlo, porque esto lo concibo como un espacio para disfrutar. Un espacio que a mí personalmente me hace crecer como persona. Es un espacio donde me da pie a hablar de lo que leo, me da pie a interactuar con gente maravillosa, como he dicho al inicio del vídeo. Así que no puedo decir que me haya frustrado nada en este año y me alegro por ello. Bueno, libros con Natalia me pregunta... ¿Cuál es el libro más raro y escalofriante que hayas leído? Y felicidades. Bueno, muchas gracias, primero de todo. Aquí voy a hablar de dos libros. No creo que ninguno de los dos sea raro, como me has preguntado. Pero bueno, escalofriante lo voy a tomar como una lectura que produce pesadillas, o que al menos a mí me ha producido pesadillas. Y quiero hablar de La Casa de Hojas. La Casa de Hojas es este libro que siempre está descatalogado, que espero que lo reediten pronto, que tiene la maquetación... Mira, de hecho os lo voy a enseñar. Este famoso libro que tiene este tipo de maquetación, que leerlo es un dolor de cabeza, pero realmente el terror que manejó La Casa de Hojas me hizo tener pesadillas. Además que su forma de maquetación hace que todo sea una experiencia y que tú formes parte de la historia. Pero es que literalmente, porque habla de espacios oscuros que se adaptan a las emociones, a lo que están sintiendo esos personajes. Y tú estás leyendo lo que estás leyendo cuando las páginas se están estrechando, se están como comprimiendo en un cuadrado y esa experiencia de verdad que es mágica. Luego si tiramos por el libro más espeluznante, pero que más huella me ha dejado, es La Chica de al lado. Es el libro más duro y más extremo a nivel psicológico que he leído nunca. Nos habla de diferentes torturas y maltratos psicológicos que sufrió una chica que además está basado en un hecho real y realmente ese libro es muy duro. Muy, muy duro. Rockwell Books me pregunta ¿Alguna vez te has propuesto montar una editorial de terror? Sí, me lo he propuesto, pero sería más feliz teniendo mi propia librería, la verdad. Brun RF me pregunta ¿Has viajado fuera de España? ¿Qué país te gustaría visitar? Sí que he viajado fuera de España y el país que me gustaría visitar sería, yo creo que todo el norte, Noruega, Finlandia, Escocia... Todo esto me haría muchísima ilusión visitarlo. Ivan G. Reviews me pregunta ¿Qué te animo a subir vídeos a YouTube? Bueno, creo que esto también lo he dicho en algún momento ya de este vídeo, pero lo que más me animó a empezar este canal de YouTube, tanto también empezar mi cuenta de Instagram, fue hablar sobre los libros que leía, compartir mis lecturas y conocer a gente que tuviese los mismos intereses que yo. Y bueno, y la verdad es que estoy muy contenta por haberlo hecho. Chris Elmajere me pregunta ¿Dentro del terror, cuáles son tus subgéneros favoritos? Yo creo que mis subgéneros favoritos del terror es el terror psicológico, sí o sí, o sea, creo que sería mi favorito. Y luego después de este creo que me quedaría con Folk Horror porque me gusta muchísimo toda la ambientación que crea el Folk Horror. Y sí, creo que estos serían mis dos subgéneros favoritos. Vale, también Chris Elmajere me pregunta ¿Autores o autoras españoles favoritos? Estas preguntas siempre me cuestan, me cuesta muchísimo elegir mi libro favorito, mis escritores favoritos, porque siempre pienso que me estoy dejando a alguien. Pero bueno, si nos centramos en escritores de España, mis escritores favoritos serían Darío Vilas, que no creo que vaya a sorprender a nadie. También me quedaría con Tony Sala. Lo curioso de esto es que solo he leído un libro de Tony Sala, que es Los chicos. Los chicos, necesito leer mucho más porque este libro la verdad es que me gustó muchísimo. Este libro yo creo que tienes que estar bien anímicamente para leerlo. Habla sobre la muerte, nos presenta personajes obsesivos, que tienen carencia, que todos acabaran de una forma catastrófica. Es un libro muy filosófico que la verdad es que en cuanto leí los chicos dije, no sé, notas cuando conectas con algún escritor o escritora. Y sé que con Tony Sala lo he hecho, al igual que lo he hecho con Darío Vilas. También me gustaría mencionar a Daría Pietrac, lo que pasa es que ahora tengo dudas porque sé que vive aquí en España y que ha vivido durante mucho tiempo, pero ahora no sé si Daría Pietrac es de aquí. Pero bueno, en todo caso, me gusta mucho ella. Y también creo que me podría quedar con Sara Mesa. Sara Mesa nos propone unas lecturas muy peculiares, muy diferentes a todo lo que he leído nunca. Son situaciones incómodas. No es terror, no podríamos decir que es terror, pero aún así sus libros la verdad es que me gustan mucho. Mario O. W. me pregunta, personaje de libro favorito. No me gusta la idea de escoger un personaje de todos los que he podido conocer en todos los libros que he leído, pero quizás lo más lógico sería quedarme con Marquitos, del hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas de Darío Vilas, porque creo que es el personaje que más en profundidad he estudiado o he podido conocer, ya que como supongo que algunos ya sabréis, he escrito el prólogo para la nueva edición que va a salir de aquí poco, del hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas, con Apache Libros. Así que el hecho de escribir el prólogo me ha obligado a conectar más de lo normal con un personaje literario. Así que yo creo que sí, Marquitos sería el personaje con el que me quedaría. D. de Diego Diego Fragoso me pregunta, si pudieras elegir a qué país te irías a vivir por siempre. La verdad es que hoy por hoy no me iría a vivir a otro sitio, estoy bastante cómoda donde estoy y obviamente que me llama a viajar, pero irme a vivir, a establecerme a otro lugar, de momento no tengo esa necesidad. Señor Mono, aquí hay una palabrota entre medio que no voy a decir porque no quiero que YouTube me llore. ¿Hay algún libro o saga de fantasía que te gustaría leer? No. No, la verdad es que no. He tenido el impulso de iniciarme con la fantasía, pero no es mi estilo para nada. Y no creo que nunca lo haga. Tres personas me han preguntado cuál es mi actor y actriz favorita de cine. Bueno, mi actor favorito creo que podría ser Colin Farrell. No porque crea que es el mejor actor, ni porque sobresalga por encima de muchos otros. Sí que creo que es buen actor, pero no creo que sea el mejor. Pero tengo una especie de, no sé, crash podría llamarse. Y allá donde salga este señor, yo me voy a ver sus películas, sus series o todo lo que haga. Y de actriz, una actriz que me gusta muchísimo es Charlotte Gleinsburg. Nunca sé si el apellido es así. Pero bueno, esta mujer la he visto en las películas del director que me gusta muchísimo, que es Lars von Trier. Para mí Charlotte es una actriz de 10. Se sale en todos los papeles. No sé si habéis visto alguna película de Lars von Trier, pero que salga Charlotte. Os recomiendo muchísimo el volumen 1 y 2 de Nymphomaniac. De verdad que esas películas son una obra de arte a nivel visual, a nivel de guión, a nivel de la obsesión, de los sentimientos que se te transmiten. Me encanta. En Infomaniac 1 y 2 os la recomiendo muchísimo y allí podréis ver el nivel de actuación que tiene esta señora. La siguiente pregunta es de OnlyTreatment, que me pregunta, hola, espero que estés muy bien. Me gustaría preguntarte, ¿cómo escoges tus próximas lecturas? Buena pregunta, yo también me lo hago a veces. Voy por instintos, la verdad. Este mes he intentado hacerme un TBR, que hice un vídeo para YouTube sobre ello y lo he cumplido a medias. Está acabando el mes y no creo que lo vaya a cumplir del todo, así que simplemente, por cómo estoy, a veces me apetece leer una cosa, a veces me apetece leer otra. Así que la verdad es que creo que esto no lo voy a poder cambiar, ni me quiero forzar a cambiarlo, así que no me guío por nada, en concreto, para escoger mis próximas lecturas. Monlire Seger me pregunta, ¿tienes alguna canción favorita de Michael Jackson? No me gusta Michael Jackson, lo siento. Galimatías Leguleyo me pregunta, ¿te gusta el rock progresivo? Bueno, aquí también ha habido muchísimas preguntas de qué tipo de música te gusta, así que voy a contestarlas un poco en la misma. Sí que me gusta el rock progresivo y mi estilo de música podría decirse que es metal, pero no soy una persona que se encasille simplemente en un estilo de música. Además que dentro del metal hay muchísimas variantes, muchísimos estilos y yo escucho un poco de todo realmente. También escucho mucho estilo así acústico, estilo cantautor, todo esto me gusta y no necesariamente tiene que ser rock o metal. Así que bueno, espero haberte contestado más o menos a esta pregunta. Sirgun Sace de Zeman me pregunta, ¿qué libro te gustaría ver en una película? Esto es muy difícil, muchísimos libros me gustaría verlos en una película, pero quizás el que pienso, estoy pensando ahora, es El fin de los días de Adam Neville porque yo soy una gran amante de las películas estilo metraje encontrado. Me encanta ese estilo de películas de terror, realmente me hacen adentrarme muchísimo más en la trama de la película y sentirlo todo mejor. El fin de los días realmente cuando lo estás leyendo tienes la sensación que estás dentro de una película de metraje encontrado, es muy cinematográfico y además estás viendo lo que está pasando a través de una cámara. Así que creo que si hiciesen bien esa adaptación al cine sería para mí perfecta. Además digo esta porque no creo que sea imposible que esto suceda, ya que ya han adaptado al cine muchas películas de Adam Neville, como por ejemplo El Ritual, que es la más famosa en Netflix. Y yo creo que El fin de los días si lo hiciesen, si hay alguien aquí que me está escuchando, creo que podría ser una muy buena película de terror. Ceci Cornio me pregunta, ¿los audiolibros los puntúas en Goodreads? ¿Los cuentas como lecturas? Más o menos, sí que los puntúo en Goodreads, sí que los añado a mi meta del año, pero cuando haga el top 10 de mejores libros, de mejores lecturas al año, no estarán incluidos los audiolibros. Quizás en todo caso, como hizo Chelo de Moonlight Books, podría hacer un top de mejores audiolibros del año. Creo que tendría más sentido. ¿Cuáles son tres libros que te definen como lectora? Me encanta tu contenido. Y esta pregunta me la ha hecho Grisbell March. Me cuesta mucho escoger libros que me definan como lectora, la verdad, pero podría escoger quizás Carmilla de Sheridan Le Fanu, porque creo que es un estilo y una estética que me define bastante, por cómo soy y por cómo me muestro el mundo. También el retrato de Dorian Gray se convirtió en mi libro favorito, lo que pasa que esto de los libros favoritos lo llevo un poco mal, porque siento que es según el momento que un libro se puede convertir mi favorito. Es lo mismo que me pasa con las bandas de música. No puedo decir mi banda favorita, porque son libros que me han ido marcando, pero ahora mismo quizás no es mi libro favorito. Pero bueno, el retrato de Dorian Gray seguro que me ha marcado, así que podría considerarlo como algo que me define como lectora. Y también quiero mencionar La Casa de Hojas, porque aparte de toda la experiencia que ya he explicado antes, es uno de los primeros libros que leí de terror, saliéndome un poco de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, ¿no? Cuando me salí un poco más de estos clásicos, leí La Casa de Hojas, y la verdad es que esta experiencia así tan novedosa me marcó bastante. Calígula1666 me pregunta, ¿qué has leído de Víctor Hugo? Pues nada, creo que no he leído nada de Víctor Hugo. Los Miserables es el título que se me viene a la cabeza de este escritor que debería leer, que lo tengo pendiente, pero que aún no he hecho. MJG1005 me pregunta, ¿escritores, libros y películas favoritas de la vida? Bueno, de libros no voy a hablar porque como he dicho antes, me cuesta muchísimo escoger libros favoritos, en todo caso son libros que me han marcado y los he contestado un poco en la anterior pregunta. Así que bueno, si me centro en mis escritores de la vida, pues obviamente debería estar Edgar Allan Poe, porque como he dicho antes, fue un poco el culpable de que me iniciasen este tipo de literatura. También Lovecraft, Lovecraft cuando lo leí me marcó muchísimo, me abrió un mundo que no había descubierto. Y también me podría quedar con Clive Barker, me gusta muchísimo Clive Barker, ahora estoy leyendo los libros de sangre, a ver si en algún momento de esta vida los puedo terminar. Y también me gusta mucho Richard Mattison, La Casa Infernal me gusta mucho y el libro de relatos que tiene Valdemar Gótica, donde está incluido el de Pesadilla 20.000 pies. Ese libro es una auténtica gozada, uno de los mejores libros de relatos que he leído nunca. En cuanto a películas favoritas, bueno, pues todas las de Robert Egers, tanto La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte. También me quedaría con algunas películas de Lars von Trier, sobre todo con La Casa de Jack, con Nymphomaniac, con Melancolía, con Dogville. Y también me quedaría con Denis Villeneuve, Villeneuve, nunca sé cómo se pronuncia su apellido. Con la película de Prisoners, me gusta muchísimo ese thriller, y también con Enemy. Aquí hay otra pregunta que se me ha repetido bastantes veces y es básicamente si tengo pensado escribir algún libro o escribir algún libro de relatos. La verdad es que lo de escribir es una idea que no descarto, creo que se me da medio bien escribir, lo poco que he escrito creo que está decente. De hecho cuando tenía 15 o 14 años, no recuerdo muy bien, gané el premio Omnium aquí en Cataluña, que para quien no sepa qué es Omnium es como la organización cultural por excelencia de aquí, de Cataluña. Y gané el premio a mejor relato de toda Cataluña, y recuerdo que fue un relato que escribí como, bueno, por presentarme, ¿no? Y fue como, madre mía, o sea, no me lo creía. Así que yo creo que no se me da del todo mal escribir. De hecho, sí escribo, pero escribo poesía. La razón por la que escribo poesía es casi terapéutica, de alguna forma, porque yo soy una persona que le da demasiadas vueltas a todo lo que estoy sintiendo. Necesito siempre encontrar alguna razón razonable a las emociones que estoy sintiendo, y a veces eso no es posible. Así que a base de prueba y error he descubierto que si cuando estoy confundida conmigo misma me pongo a escribir poesía, relaciono las emociones que estoy sintiendo con alguna escena que me remita un poco, y creo mini poemas que si me paro a analizarlos tienen bastante carga emocional mía, y esto es lo único que realmente escribo. Y no descarto en algún momento quizás revisar estos poemas y publicarlos en algún sitio. De hecho, ya que me lo preguntáis, ahora también estoy intentando escribir relatos. Tengo unos cuantos acabados que, bueno, a mi parecer creo que no están nada mal. Así que, bueno, me he planteado escribir en serio, de momento no. Pero en un futuro quizás sí, no lo sé. B. W. Huracaya me pregunta, ¿eres alta? ¿Pareces alta? Bueno, esta es una pregunta que la verdad es que me la han preguntado muchísimas personas, y ya no solo en estas encuestas de Instagram, sino a lo largo de mi vida muchísimas personas me han dicho que parezco más alta. Son personas que no he conocido en persona, que simplemente por redes sociales hemos interactuado. No sé por qué doy esa sensación de alta, porque no lo soy. Mido 1,61 o 1,60, no lo sé. No soy alta, precisamente. Y bueno, ya aprovecho esta pregunta para decir que tengo 23 años, porque también me lo han preguntado muchísimo. Así que tengo 23 años y mido 1,61. Dejémoslo en 61. Esta también es parecida a una que ya he contestado al inicio del vídeo. Creo que es prácticamente la misma. Pero bueno, Marina Bates me pregunta, ¿cuál fue el libro que hizo que te enamoraras del terror? Bueno, fue los relatos de Edgar Allan Poe y la historia que he explicado al inicio del vídeo. Inés Los Míos me pregunta, ¿algún día podremos ver un vídeo tour por tu biblioteca? No queréis eso, creedme. Tengo un caos interesante con esto de la biblioteca, porque tengo muy pocas estanterías y cada vez hay más libros. Y tengo montañas de libros por las esquinas de mi habitación, por el comedor. Así que no tengo una biblioteca como tal y eso es algo que tengo que solucionar en algún momento. Amparo Torrealba me pregunta, lo primero, enhorabuena, bonita. Y lo segundo es, ¿qué labial usas para tus vídeos que te queda precioso? También he visto por ahí alguna pregunta que me dice que haga un vídeo explicando cómo me pinto los labios, pero es que no tiene ningún tipo de misterio. O sea, simplemente me pongo un prebase para que aguante el pintalabios durante todo el día y luego me aplico el pintalabios de barra rojo. Y ya está. Yo para el tema del maquillaje soy bastante negada. He intentado ver vídeos sobre maquillaje para intentar aprender, pero no soy demasiado sencilla para lo del maquillaje. Sé lo básico, sé mi eyeliner de toda la vida, mis labios rojos y ya está. Y bueno, así como dato, la marca que utilizo de pintalabios es NYX. He probado bastantes otras marcas, algunas incluso más caras que NYX, pero NYX me suele funcionar mejor. Superviviente, aún viernes 13, me pregunta, ¿qué ha cambiado en el aspecto literario en tu vida este año? Sí que puedo decir que han cambiado cosas y es que creo que ahora tengo mucha más organización. Yo antes leía, pero no tenía ni Goodreads, no tenía una cuenta de Instagram y simplemente acababa de leer, cerraba el libro y me olvidaba. Y ahora esto me obliga a reflexionar sobre los libros. También me obliga a llevar una cuenta de todo lo que he leído durante este año. Así que me gusta porque de alguna forma le estoy dando más valor y estoy siendo más organizada con este tema. Y por último, ahora sí, hemos llegado a la última pregunta. Es, lector Clásicos Literarios me pregunta, ¿libro en el que te gustaría vivir? Bueno, esto es muy difícil también, pero creo que me quedaría con el libro de relatos de Bohemios en el Valle de Sescua, que lo escuché, lo escuché en audiolibro hace poco, y me pareció un sitio aterrador, pero que me gustaría vivir solo para experimentar lo que es vivir en esos campos que están repletos de seres cósmicos y que tienen unas escenas y unos paisajes y unos personajes tan bizarros, tan poéticos. Así que creo que me gustaría vivir en ese mundo para experimentar algo totalmente diferente a nuestra realidad. Y bueno chicos, hemos llegado al final. Como he dicho antes, me he saltado unas cuantas preguntas, también por tiempo, porque no sé cuánto va a durar este vídeo, pero calculo que mucho, llevo como una hora y media hablando. Espero que os haya gustado este vídeo, es un vídeo diferente, es un vídeo quizás para conocerme mejor. También ha servido para contestar a vuestras preguntas, que creo que son muy interesantes. Y nada, vuelvo a repetir que estoy muy feliz de haber llegado a un año en YouTube. Espero que sean muchos más. Y ya desde aquí os lo agradezco a todos muchísimo una vez más, porque sin vosotros esto no tendría sentido, sería como hablarle a la cámara sin que hubiese nadie detrás. Así que muchísimas gracias. Y no tengo mucho más que añadir. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos como siempre la semana que viene con más contenido literario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!